Fueron decomisados por la Policía Ambiental del Matalena Medio varias sesiones de trasmayo que eran utilizadas para la práctica de la pesca artesanal en la Ciénaga San Silvestre y caños de la ciudad. En las últimas horas hemos realizado acciones de control a la pesca ilegal, efectuadas en el sector de la Ciénaga San Silvestre y el caño El Zarzal. En estas acciones contamos con el apoyo de la Autoridad de Acuicultura y Pesca, UNAD, el cual se logró la incautación de aproximadamente cinco sesiones de trasmayo tipo deslizado y cuatro atarrayas que no cumplían las características para ser utilizadas en estas fuentes hídricas. Según las autoridades, las cinco sesiones de trasmayo tipo deslizado y las cuatro atarrayas están avaluadas en dos millones de pesos. Sí, estas son unas mallas que no cumplen con las características que están establecidas en la Ley 13 de 1990, el Estatuto General de Pesca, el cual son mallas que son realizadas con materiales que no son recomendados, teniendo en cuenta que son fibras que en el fondo del agua generan un daño al recurso hidrobiológico. Los trasmayos fueron decomisados por las autoridades por no cumplir con las características estipuladas para desarrollar esta actividad. En el Código Penal, en el artículo 335, estipula lo que es la pesca ilegal, en el cual hay sanciones de cuatro a nueve años de prisión. La policía señaló que continuará con las labores de sensibilización para la población para que los pescadores furtivos no sigan acabando con las especies de la ciénaga.